¡Anda Tapia! ¡Hija de la mañana! ¿Qué tal? Con esta ni la dieta hay que hacer. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Oiga, yo soy la señora de la casa. Se las puso de Adred, de verdad. De Adred. Para que se las adorara. ¡Ay, jefa! ¿Cómo está usted? Otro beso. Ya nos hicimos la prueba, ya salimos negativas, todo en orden, todo bien. Qué bueno que traes para cubrir la chiche. Un poquito, un poquito. Aguante la respiration, es que ahora sí es el servicio, fíjese. ¿Y por qué andas de servicio? Andamos hoy de servicio para demostrarle al público muchas cosas. ¿Qué quieres demostrar? Pues mire, yo hoy vengo a que después de estar encerrados año y medio, pues ya hasta se le fueron a uno las ganas. De todo, yo ya no puedo, ya de todo. Ya ves al otro igual, todo. Ahorita es cuando le pongamos sal y pimienta. Miren, un delantalcito así. ¡Ah, un delantalcito! Usted en su casa no se pone nada. ¡Ah, claro! Sí, y entonces cuando le abra en la noche, cuando ya en la noche le abra al marido, atrás ya... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué condición! ¡Qué condición! ¡Uy! ¡Aso! ¡Anda venenosa! ¡Trae el plumero! Es que viene la cosa. A ver. Hoy le traemos dos niveles, jefecita, así. ¿Me vienes manejando? Así como fiesta, como fiesta, topper, güera, haga de cuenta. Le traemos dos niveles. Ok. Cuando da tiempo de prepararlo y con lo que hay. Ok. Con lo que hay. Ok. Si a usted es penoso, no le gusta andar yendo al sex shop y cosas. Exacto. En la casa, nunca va a volver a ver su casa ni el Home Depot con la misma, mire. Si uno que anda cachondo, olvídate. Todo se le antoja. Ay, ay, ay. Mire, simplemente una... A ver, dale aquí la piel, éxito. Ay, ese plumero. Ese es la cosa. Bueno, y espéreme tantito. A ver. Aquí usted se va directamente a la zona de intendencia. Ok. De su casa. ¿Y qué encontramos? No, hombre, pues una serie de maravillas. Ay, usted va adivinando como para qué sirve. El trapeador. El mop. Mojado es más cañón. Cepillito normal. Ok. Ay, mire, este de para no me despiertan más que es el de mi hija. Ok. Ok. El antif... Uy, la nalgada. Híjole. Sí, el guante de la jardinería. Uy, hace milagros. ¿También? Sí, hace milagros, jefa. Mire usted, mire usted, le andamos manejando también el tendedero de ropa, ¿verdad? Oiga, y mire qué bonita la cosa. Vamos a empezar muy bonita. Dios, pero ¿qué crees? Estamos un conejillo de indias. Sí. Pero a mí no. ¿Tú lo vas a hacer? ¿Yo? No. ¿Tú lo vas a hacer? Ah, yo lo voy a hacer. Todos podemos. Yo lo voy a hacer. ¿Quién va a entrar? Mándenme aquí algún inútil. Elisa. Venga, mi amor, perdóneme. ¿O quién? Elisa. Elisa. Dios de inocencia. Es más, hicimos también su tacuche porque. Ya está todo rojo. Con esa, con esa ropita, la verdad, hasta se nos bajó líbido, me cae. Quítese ese chaleco. Yo que usted me quedaba en la vela. Sí, hombre. Para chaquetita la que le vamos a hacer ahorita, mi disto. Mira qué coqueto, ¿no? El David de Miguel Ángel. A ver, a ver. Acuérdense que la onda en aquel entonces era chiquito, rinconero. El rinconero, el rinconero. Así era antiguamente en aquellos tiempos. Jovenazo. Hola. Mucho gusto, siquiera, pues este. Hola. Perdónenme que no le haya invitado ni un café, ¿verdad? ¿Ya te hicieron la prueba? Ya. Entonces te puedes quitar el madre. De esta peces, sí. Ok. Sí. Aunque fíjate que es más quinquita. Sí. Ah, entonces póntelo, póntelo. Es más quinquita. Tienes razón. Sí, sí. Tienes toda la razón. Hay que aprovechar y ahora dónde que hay negros de los N95. Exacto. Ahora, para que usted no vea ni de dónde le llega. Así. Miren nomás. ¿A poco no? Es el espítame de la sensualidad. Ay, Elisa. Para que empecemos con el me amarro como puerco. Ay. A ver. Uno puede ser una mala persona y amarrarlo con el mecate del tendedero, pero es muy rasposo. Ah, sí. Se puede. Pero lastima, lastima. Pero en cambio, mire usted, hasta con la misma corbatita, usted es lojito y cooperando, mi amor. Es bueno el reloj, ¿verdad? Ay. Chíngaselo. Me está viendo. Se me hace que ahorita ya se lo bajamos. Ponga sus manitas. Quiero que pongan mucha atención. A ver, así aunque esté disparejo. Les voy a explicar por qué. Este, una cosa es jugar y que se haga... Cachondón. Cachondón. Y otra, lo tarugo, por no decir pendejo, perdón. Ok. No podemos apretarle las articulaciones a la otra persona, porque entonces si se nos pone morado de adebera, se le van a caer las manos, los dedos o cualquier cosa. No, eso no. Entonces, es nomás para que siente el rigor el joven, ¿verdad? Y ya que esté acá, cruzamos, ¿ves? Ahí está. Ah, anda. ¿Le duele, jovenazo? Nada, nada. ¿Le aprieta, le corta algo? Nada, nada. ¿Le gusta? No pongan así las manos, ¿por qué? Porque aquí estamos apretando el pulso, así para que se proteja. Es flojito, es flojito y cooperando. Exacto. Ahí para que se tape las miserias, además ya ve que a los caballeros les gusta agarrarse cada 10, 15 minutos. ¿Por qué se andan agarrando ahí? Ah, porque hay que asegurarse de que siguen ahí las joyas de la familia. Ah, ok, ok. Que no vayan a caminar. Sí, sí, sí. Ya ves que de todo les da miedo, agarran una muñeca ahí. Pero luego tienen ladillas. Ay, no, qué horror. Espérate, pero para eso luego los desinfectamos. Mire, joven, así está la cosa. Ahora mire, volteése para acá. No es lo mismo que a uno, ¿verdad? Lo acaricien así. Ay, 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 ay. ¿Verdad? A que lo prepare. A que me lo prepare. Mire usted. A que nos encontramos. Luego se divierte uno más en lo que busca que cuando encuentra. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mire, el mop, mojado, pega más chido. Duele, ¿no? Pero así nos puede servir como lo que llamamos. Vuelte de usted. Eso, mire. Ahí está. Hagan que sea una ahí para que yo me hemos... Eso, eso, duro, Fer. Eso. Se lo merece, Fer. Vlogger, es como un vlogger. No lo dejes ir, dijera que... Ahora, usted, acuérdese, nunca en los riñones. No, porque ahí sí, para que te cuento, terminamos en... En las pompas, en las nalgas. Y más, sí, trae las... Acá arribita. Ah, ok. En la alita, en la jorobita, ¿no? Ajá. Nalguita, ¿verdad? Y luego le puede echar estilacho así, en redondo. A ver, pásele. A ver si aprendió, porque con esas botas... No, pero además tengo... Sí, te las presto cuando quieras. No, pero ahorita me las va a prestar, me las voy a quedar de ariete. Porque tú podrías... Tú seguro irías así, si nada, y la bota. Ah, pero ¿cómo no? Le doy, le doy. Dele, pero ¿a dónde quedamos? ¿A dónde quedamos? Arribita, exacto. Arribita, arribita. Con estilacho, ahora sí, mire. Así como que... ¡Órale! Eso. En las pompas puedo... También. Pero pues las dejó en el camerino. ¡Ándale, ándale! Pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va? Es lo que... ¿A poco no ya le está ganando la risa, joven? ¿Sí? Vamos a poner la cosa un poco más candente. ¿Sí? Sí, porque... Desabrocha, sí. ¡Quítale la inocencia! No, le voy a quitar la camisa, lo otro, pues, quién sabe, ¿verdad? Para mí que ya, ya, ya perdió. Pues... No se le conoce obra de varón, pero para mí que ya perdió. Ya perdió, ya perdió. A ver, joven. Ya perdió, ¿no? Sí, sí, ya perdió. A ver... ¡Bajo! ¡Tiene tres pelos! Y ni siquiera se pusieron de acuerdo uno en cada... ¡Ay, estos muchachos de hoy! ¡Milenial, ¿verdad? ¡El lanziño! Y luego, porque tienen poquito y se los quitan, ¿no? ¡Ay, para qué se los quitan! ¡Ay, ay, ay! ¡Chulada! ¡Chulada, Elisa! Oiga, ¿cómo entró en esta camisa? Con todo respeto, joven. Es justa, justa. ¿Justa? ¿La tía justa? Mira nomás. ¡La tía justa! ¡La tía justa! A ver, señor, venga. ¡La tía justa, eh! Mire, vea qué bonito. A ver. Si usted le da con el disque Flogger del mopo... Volte ese tanto por acá. Pero le da con ganas. Ahora se siente. ¡Exacto! Ok. Y luego le pasa. ¡Uuuh! No es igual que cuando no había hecho nada. Hágalo usted. A ver, le doy primero con el... Dele, pero bonito, como ya sabe usted. Bonito, bonito. Bonito, es que yo no le... Yo no doy bonito. Yo doy bonito. Usted cobra. Sí. Ya le di. Ahora, mire. Ya está rojo. Ahora, mira. Ahora. Fíjale como cuando te acordaste la semana pasada del pince. ¡Puta! Ah, bueno, hay que... Tráiganme al pinche, Oscar. Hay que aclarar dos cosas. Cuando estamos jugando, tratar de no meterle al alcohol... Porque se pierde el control. Exacto. Y otra, no sacar rencores viejos. Muchísimas. No, no. Ahora, mire usted, toque, toque. Uy. Y entonces, imagínate que le damos por acá. Ay, una buena exfoliación. Sí, eso sí le hace falta, jo. Una buena exfoliación, sí le hace falta. Ya lo dejamos rojo. Ya lo dejamos rojito, pero tampoco no tiene. Ay, mira. Mira, mira. ¡Eh! Ahora, mire. Aquí viene lo más bonito. Vamos a la clase de nalgadas. Venga. Venga, venga. Yo creo que aquí sí, mi querida Adela, te vas a tener que poner por acá. Ahí. Usted siente. Yo me siento aquí. Usted, tranquilito, ¿eh? No vaya a dar su paso en falta. A ver. Quiero que se recargue con las manos abajo. Exacto. Y quede recargado en peso. Hijo de tu duechis. Ok. Hijo de... No, no, va a recargar. Ok. Ahora, fíjense. Para que este no se ahogue, tú vas a bajar la rodilla que le da en la boca del estómago. Ahí está. La otra no. Ah, nada más. Si no, usted va a caer. Exacto. Agárralo bien porque tienden a huir. Ajá. Todos, todos huyen, mira. Sí, muy bien. Ahora, la primera clase de nalgadas, señores, señores, porque no es cosa menor. A ver. Este, y no le queremos sacar las pocas tepancuenas que tiene. Aprovechalo porque mañana de la pena no vas a despertar. Primero revíselo. Primero revíselo que no traiga cartera, que no traiga celular. No trae ni nalgas. Mira. No trae nada. Bueno, con el pantalón no le va a doler mucho. Ok. Mire, la primera, a mano extendida, ¿vale? Y, pero tantito huequito. Así, como cuando jugábamos tapados, ¿no? Así. Eso. Eso. Oigan cómo el sonido cambia. Ok. Más huequito. Más. Cuando ya está chillando, para que aguante. Uy. Ah. Y yo, ay, ay, agarra. Y hay uno que es mortal cuando no traes pantalón. Con los dedos. Anda. Esa es técnica de la tía que te agarraba. Esa sí, ¿verdad? Exacto. Necesitas hacer ejercicio, cabrón. Sí, no, bueno. Ya, Joaquín. Ahora, ¿a qué cree que sirve esto? No, pues medio usted. Uy, a ver. Y puede ser hacia arriba. Y así le ayuda a usted. Un poco. Ok. No, el mango sí está más, cabrón. Oye, este sí es sádico, ¿no, chico? ¿Qué dijo? Tienes locos en tu equipo. ¿Qué quieres? ¿Que el mango qué? No. El cepillo. El cepillo. Este sí duele, ¿eh? Pues mire, usted puede hacerle pa' arriba, pa' abajo y llevar el ritmo pa' arriba, pa' abajo. Eso, eso, eso. Ay, baby. Ay, ya está huyendo, ¿eh? Ya está huyendo. ¿A poco no es bien bonito? Está muy bonito. Y luego lo soba uno tantito. Es Fernanda, es Fernanda. ¿Ya se puede levantar? Pues sí puede. Qué bueno, ya, Elisa. Bravo. Elisa. Ahora, espérese, espérese. ¿Se va a quedar ahí? Che, Fernanda. Ay, nos dice, nos está ahogando este hueco. Pero, véanlo, aplausos. Ahora, ínquese. Ahora, ínquese. Es su jefa, ínquese. Ínquese. Va a adorarle la bota. Esto se llama adoración de bota. Ah, adoración de bota. ¿Usted extiende un poquito una? ¿Ah, sí? Se me vayan a ver. ¿Cómo adoraría usted una bota? Imagínese que le prende la bota. Te pone. Exacto. Que lo que le gusta es la bota. ¿Qué haría? A ver. Y yo soy una mujer muy de bota. Oye, con el mendigo delantal se ve re guapo. Se le ve hasta lavadero. A ver, adore la bota. Que se note que hay cachondería. Adore la bota. No, no, no. Pásamela en serio, güey. Este se pasó de pendejo. A ver, ¿cómo que qué bonita bota? ¿Cómo que qué bonita bota? Sí te sabes ese chiste, ¿no? Del de Floriania Larriata. ¡Mare, qué bonito pajarito! ¡Baboso! No, no, no. Se tiene que tocar desde arriba hacia abajo. Se tiene que tocar desde arriba hacia abajo. Y se puede lamer. ¡Ay! Usted, véngase con la bota. A ver, lo estoy viendo, ¿eh? Y aquí, mira, yo no traje la cuarta. Esto es de ustedes. Ok, sin pena, hombre. Árale. Como que no fuera tu jefe y como que no te estuvieran viendo diez millones de personas. La cabeza no va ahí, ¿eh? Sí, está muy penosa la circunstancia. Es que impone, impone. Oye, mañana nos van a sacar el Me Too por acosar a este inútil. ¡Párate! Que conste que hubo consenso. Exacto, todo. ¡Aplausos, Alisa! ¡Aplausos, Alisa! ¡Aplausos! 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 ¡Pobrecito de usted, de veras! Oiga, seguro no es virgen. Híjole, no creo. ¡Ah! Se me hace verdad. O sea, tiene carita, tiene carita. Pero miren, es que yo quería que vieran que todo lo que hay en casa sirve. Todo sirve, todo sirve. Es decir, es más, hasta atrás de Catedral hay una tienda de Biblias y es cristiana. Si usted es la jefa. No, usted también. Bueno, yo acá me siento. ¿Qué quiere tomar? O sea, yo ahorita... Un tequilita. Un tequilita. Un tequilita. Un tequilita. Un tequilita. Un tequilita o un vinito. Un vinito mejor. Anda, yo también. Porque con el tequila sí me voy a poner a darle reatazos. Un vinito. Fíjese usted que si no quiere ir a una sex shop puede encontrar todo esto en su casa. Está buenísimo. Que llega al hotel que no llevaba nada, busque usted al de Intendencia. Y le dice, oiga, tráigame la cubeta. Présteme, présteme lo que traiga. Todos los insumos. Oye, pero atrás de Catedral donde venden las Biblias hay una cosa que venden ahí que se llama vara cristiana. Es un palo que es para castigar a los chamacos. Y dice que... O cuando se autoflaje. Pero esto es para darle nalgadas a los chamacos. Que se portan. Y te dicen, ¿de qué edad es el joven? ¿Cuánto mide? Ándale. Si tú le dices, ya está berijón, chep tablón ahí. Y además trae frases de la Biblia, ¿no? Ándale. De que el que ama corrige. Ok, ok. Eres una blasfema. No, no, no. Por Dios, que eso lo hacen. Ok, ok. Lo venden, mire, por esta, por esta. Y si no, el joven nos presta lo que le quedó. Ok. Pero tú, ¿para qué la usas? Ah, pues para las nalgadas. Para las nalgadas. Sí, cuando no hay una de estas de la cocina. O sea, ¿para lo que es? Para lo que es, porque es para corregir. Ya. Ahora, aquí tenemos un paso ya más mayorcito. Más mayorcito. Le voy a pedir su bracito. Ese se pone ahí. Sí. Y yo le voy a poner en otro lado. Para que vea que aguanta. Pero no se va a ver la chicha, ¿verdad? Porque si no, nos baja. Ahí se nos baja. Ah, ok. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Se está viendo un poquito de abajo, pero no hay nada, no hay nada. Sí, mire. Ok. Así. ¿Le parece bien? Ok. No, lo que les apure yo son los dos centímetros del pezón. Sí, ¿verdad? Solo es el pezón. Pero mire. Eso duele, ¿no? Un poquito. Pero a ti te gusta. Pero ahorita les voy a explicar por qué no estoy loca. Bueno, sí. Usted atrapa pedacitos de la piel. Ok. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Cuando los quitas. ¿Qué pasa? Porque como está constreñido el brazo. No están cerca las chiches, manas. De modo, jálele. Jálele. ¿Le jalo? Con ganas. No, no. Sí. Jálele. Me da miedo. Jálele. ¿Hacia abajo o hacia un lado? Hacia arriba. Tengo miedo. Dos, tres. ¡Ay! Bueno, aquí empezó enrojecer. Híjoles. Y aquí empieza ahorita la vena a decir, no mames, no mames, si estaba apretado. Y eso es lo que duele cuando se empieza a abrir. Ah, ok. Pero lo pueden poner en el bracito. A ver, vamos a ponerlo usted en el bracito. A ver, venga. En el bracito usted, para que no diga, para que no, no crea, para que lo sienta. Oye, y todo esto me lo puedo llevar a mi casa. Claro. ¿Por qué no vaya a ser que ahí no haya? Ay, un vinito, qué bonito. Qué bonito. Ahorita les voy a decir el vinito de dónde se vive. ¿Qué bonito, papisita, de hoy en la noche? No. De dónde se bebe. A ver, venga, maestro. Venga. Mire, acuérdense, se toma un poquito de la piel. Poquito. Y ahí se pone. Ay, hija de ti. Si tiene tiempo, pues aquí no sabía ni me las trajeron así, ¿verdad? Este, le pone un poquito de micropor a las boquillas. Para que no duela tanto. Para que no duela tan gacho. Ok. Y entonces, ahí está. ¿Duele horrible, insoportable? No. Es un pellecito. He sentido dolores más fuerte. Pero sí. Pero me gusta. Claro. Y luego la asobadita. Claro. Ahora imagínase ponérselo ahí donde te confía los caballeros, el puro pellecito.